El área de turismo informa que las empresas del sector interesadas en obtener los sellos oficiales de calidad y sostenibilidad pueden solicitarlo antes del 9 de febrero. El reciente convenio de la Junta con el Instituto de Calidad Turística Española permitirá la bonificación de los gastos de la certificación. Ha abierto el plazo de solicitud de ayudas de la Junta de Andalucía para las rehabilitaciones de viviendas que mejoren su accesibilidad. Se pueden tramitar hasta el 4 de marzo. La Concejalía de Deportes informa de una ampliación de plazas y horarios para la modalidad de natación de bebés nivel 0 y nado libre. Con la creación de estos nuevos grupos se pretende reducir la lista de espera. Novedades en el carnaval. Ya se conoce el orden de las actuaciones del concurso tras el sorteo público celebrado ayer. El carnaval en los bares por su parte se celebrará el sábado 17. Y este domingo 11 de febrero a partir de las 11 y media de la mañana el templo budista Kadampa ubicado en Alaurín el Grande acogerá una conferencia gratuita a cargo de Gen Choka en la que la maestra ofrecerá cuatro claves para mejorar las relaciones humanas. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 7 de febrero. Las empresas del sector turístico pueden optar ahora la bonificación para la obtención de los sellos Q de calidad y S de sostenibilidad, incluyendo formación y ayuda para conseguirlos. El área de turismo informa de esta novedad posible a partir de un convenio de la Junta de Andalucía y el Instituto para la Calidad Turística Española. El plazo de solicitud finaliza este viernes. El pasado jueves el Área Municipal de Turismo representó al municipio en la jornada de presentación del acuerdo que han firmado la Junta de Andalucía y el Instituto para la Calidad Turística Española, un acuerdo que permite a empresas relacionadas con el turismo obtener el sello Q Calidad Turística y S Sostenibilidad Turística de manera gratuita a través de una subvención de la Administración Autonómica. Puede ser restauración, alojamientos rurales, albergues, camping, campo de golf, agencias de viajes, museos, cualquiera. La lista es larguísima. Cualquiera que tenga que ver con el turismo solo tiene que rellenar esta hoja, nos la pueden pedir en la oficina de turismo, y enviarla antes a una dirección que les vamos a decir de ICTE, del Instituto para la Calidad Turística Española, y enviarla antes de este viernes. Entre todas las empresas que lo soliciten, se le va a conceder a 150 empresas de Málaga. Unos sellos que tienen una gran importancia para las empresas del sector que los posea. Conseguir esta certificación, tanto la S de Sostenibilidad Turística como la Q de Calidad Turística, lo que supone principalmente es una distinción para tu establecimiento, para tu empresa turística. Supone una distinción con respecto a los demás, es un sello que te acredita, como que tienes unas cualidades y esa calidad, y consigue mejorar mucho tu imagen y, por ende, tus procesos de trabajo y también la cantidad de gente que atraes. El primer paso para la obtención es remitir la solicitud, y como decimos, tienen hasta el viernes para hacerlo. Primero se envía la solicitud de que quieres participar, y si te seleccionan, va a haber unos cursos de formación para tu empresa, para la plantilla, para quien estéis trabajando, y además de esos cursos de formación, toda una serie de documentación para ayudaros a poner en marcha y que cumpléis los requisitos que pide el sello. Posteriormente se llevará a cabo una auditoría externa que está subvencionada al 50% por la Junta de Andalucía y que puede oscilar entre los 60 y 400 euros según la empresa. Estos sellos, posteriormente, tendrán que ser revalidados con cierta periodicidad. Y no solo es el coste, sino que nos ayudan, a los que nos apuntemos, a las empresas que se apunten, les ayudan a conseguirlo, porque la parte de la documentación y el trabajo que hay que hacer para conseguirlo es un trabajo importante, y obtener esa ayuda es decisivo para conseguirlo. Así que aprovechad la oportunidad, para cualquier duda solo tenéis que llamarnos a la oficina de turismo o si habéis recibido este papelito, rellenarlo y enviarlo directamente a la dirección que os hemos dado. Desde el área de turismo se anima a las empresas del sector a no dejar pasar esta oportunidad. Conseguís ser mucho más competitivos, conseguir colocar a vuestra empresa entre el ranking de las de mayor calidad y diferenciaros del resto. Por otro lado, cuantas más empresas turísticas haya en el municipio que tengan estos sellos, la S de sostenibilidad o la Q de calidad, más competitivo es el municipio también. Para más información pueden llamar al teléfono de la oficina de turismo 952-4994-84. Tienen hasta el viernes para hacer la solicitud. Más asuntos. Esta semana ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a la rehabilitación de viviendas. Se trata de las subvenciones que se lanzan periódicamente por parte de la Junta de Andalucía para mejorar la accesibilidad de los edificios. Desde el área de viviendas se informa sobre este asunto. El área de vivienda recuerda que desde este 5 de febrero se pueden presentar las solicitudes de subvención de rehabilitación de viviendas de la Junta de Andalucía, tanto para viviendas unifamiliares como para edificios comunes. Bien sea para poner un ascensor, hacer una rampa o cualquier otra instalación para salvar unas escaleras. Y recordamos que esta subvención puede obtener una subvención de hasta el 80% de las obras que pretendan acometer. Las ayudas incluyen actuaciones en inmuebles como ascensores, rampas, salvaescaleras, automatismo en la apertura de puertas, productos de apoyo de audición para la accesibilidad del entorno, dispositivos eléctricos de comunicaciones entre las viviendas, dispositivos de alarma en el ascensor, domótica y otros avances para favorecer la autonomía personal. Los beneficiarios de estas subvenciones serán las personas propietarias de las viviendas o arrendatarias de las mismas, con el acuerdo del dueño. Entre los requisitos establecidos está que los ingresos sean inferiores a cuatro veces el IPREM. Las viviendas deben ser anteriores a 2006, el domicilio habitual y permanente, y contar con un informe técnico sobre la actuación a subvencionar. En relación con el importe de las ayudas alcanzarán el 60% del importe total del coste de las actuaciones y hasta el 80% cuando en la vivienda resida una persona con discapacidad o mayor de 68 años. La ayuda será completa cuando la vivienda se encuentre en entornos residenciales con rehabilitación programada. Las solicitudes se pueden presentar por Internet o en el registro municipal, que se ubica actualmente en el edificio centro. En el área de vivienda, que se ubica en el teatro, se puede ampliar información. El plazo está abierto hasta el 4 de marzo. La Concejalía de Deportes informa que debido a la gran demanda y para reducir la lista de espera, la piscina municipal cubierta ofertará nuevas plazas para distintos grupos. Desde la Concejalía de Deportes se informa a los vecinos y vecinas de que se van a ofertar un mayor número de plazas para algunas de las modalidades de natación que ya se imparten en la piscina cubierta municipal. En bebés se van a aumentar dos grupos, con unos 24 usuarios nuevos. En nivel cero, otros tres grupos que suman unos 32 usuarios nuevos. Y el nado libre se va a aumentar el lunes, miércoles y viernes. Antes estaba de 9 a 10 de la noche por las tardes y ahora va a estar de 7 a 9 de la noche, aumentando dos horas. Por la mañana el nado libre quedaría igual de las 7 y media de la mañana a las 5 de la tarde. Con esta ampliación se busca atender a la gran demanda existente. Con esto lo que queremos es dar un impulso, sobre todo, a la lista de espera en niños, en críos, en niños que no saben nadar, en nivel cero, y en bebés para fomentar el deporte de la natación en ello y que hay una demanda muy importante y una lista de espera que hemos intentado, en la manera de lo posible, quitar con la apertura de estos grupos. Los usuarios pueden disfrutar desde ya de la ampliación de horario de nado libre. Y los nuevos grupos de bebés sin nivel cero, criados con los peques en lista de espera, empezarán las clases en un par de semanas. Debido a la reparación de una avería mañana 8 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, se producirá un corte de agua que afectará a diversas zonas del municipio. Estas son Avenida Andalucía y Avenida Blas Infante, las calles Convento y Calzadilla, las urbanizaciones El Parral, El Cigarral y Salmerón, de Esa Baja y zonas colindantes. Si los trabajos terminan antes de lo previsto, se reanudará el suministro de agua inmediatamente. Sobre el carnaval, el área de fiestas, ya ha hecho público el cuadrante de las actuaciones de las semifinales, tras el sorteo celebrado ayer. Son ocho comparsas, once murgas y dos cuartetos. Así se reparten los grupos que actuarán. La primera semifinal comenzará el lunes, con la murga Leyendas de Pasión. Continuará la comparsa Los Incurables, posteriormente la murga Los de San Francisco de aquí. Tras el descanso, comparsa Sin Permiso y murga Jajá y Jajá y Jajá. La segunda semifinal comenzará con el Cuarteto, un cuarteto de media estrella. Seguido de la comparsa Los Dioses, la murga Los del Barrio y tras el descanso la comparsa La Joya y la murga Genio Andaluz. La tercera semifinal dará inicio con la murga El Último Superviviente. Seguidamente la comparsa Los Refugiados y la murga La Cuenta que nos vamos. Tras el descanso, comparsa El Circo del Sol. Y Cuarteto, el cuarteto está en Alaurín. Cerrará la jornada la murga María del Monte. La cuarta semifinal comenzará con la murga Esta Noche No Me Acuesto. Seguidamente comparsa La Niña de Fuego y la murga Los Olas y Nache. Tras el descanso, comparsa Mi Sonrisa y murga Quiero hacer una comparsa, pero mi hermano no quiere, que será la que cierre las semifinales de este carnaval de Alaurín el Grande. Y también sobre el carnaval, otro apunte de interés. La fecha en la que los bares se celebrarán la fiesta de los disfraces será el sábado 17 de febrero. Así que tras una semana de concurso y la gran final del viernes, el sábado los vecinos podrán disfrutar por la tarde del carnaval en el Camino de Málaga. Una forma ideal de vivir el carnaval en la calle y de introducirse en este ambiente festivo antes de que tenga lugar el pregón, que será esa misma noche en el Teatro Municipal. Tras este evento, el ambiente también podrá seguir hasta la madrugada en los bares. Y nos trasladamos ahora hasta el templo budista Kadampa en la Fuente del Perro, desde donde invitan a la conferencia gratuita que la maestra y directora espiritual Genshoka impartirá este domingo para ofrecer, según indica, cuatro claves con las que mejorar las relaciones humanas. Tal y como se puede leer en su página web, el templo budista Kadampa, situado en Alaurín el Grande, es un lugar muy especial, rodeado de montañas, de aire puro, de paz y de atardeceres mágicos, donde aprenderás técnicas milenarias para ser más feliz. En este entorno privilegiado, este domingo tendrá lugar una conferencia pública y gratuita. Las conferencias suelen tener una introducción con una pequeña meditación para relajarnos, suele ser en la respiración, entonces nos concentramos en la respiración, esto es simplemente para apaciguar nuestra mente porque venimos muy ajetreados de la calle, entonces ahí como que aterrizamos. Después nos dará unos consejos, unas enseñanzas, una serie de razonamientos que nos llevará a un punto de entendimiento que en este caso será para mejorar nuestras relaciones. Y culminaremos seguramente con integrar ese conocimiento que hemos adquirido también con esta misma herramienta que es la meditación. Con la meditación integraremos esto que hemos aprendido en la charla para llevarlo con nosotros y vivir en armonía con nuestros familiares y amigos. De este modo, la encargada de impartir estas enseñanzas será Gen Kelsan Chokga, la maestra, residente y directora espiritual nacional de la NKT en España y Portugal. Ha estudiado y practicado bajo la guía de Geshe Kelsan Gyatso desde 1998. Desde entonces ha dedicado su vida a impartir las enseñanzas de Buda. Es una maestra muy cercana y amena y lleva más de 25 años de experiencia en el budismo. Ya veréis que transmite las enseñanzas de corazón. Es incluso divertido ir a sus clases y nos enseñará cómo vivir de una manera más en paz y armonía con la gente que nos rodea. La entrada es libre y aunque no es obligatoria, sí es recomendable la inscripción previa a través de su página web. Es recomendable, si queréis, en nuestra página web inscribirse, pero no hace falta, simplemente vinís y no hace falta inscribirse en ningún lado. Aparte de la conferencia, también quiero deciros, tenemos una cafetería con pasteles y dulces muy ricos y una tienda budista que también puedes acudir a comprar libritos, algunos regalitos. Así pues, todo el mundo es bien recibido para asistir con la mente y el corazón dispuestos a esta conferencia. Sois todos muy bienvenidos a venir a esta conferencia gratuita. El lugar es espectacular, la energía es preciosa, se vive mucha armonía y hay mucha, mucha, mucha riqueza en cada una de las enseñanzas que se explican en este precioso lugar. Así que, si queréis aprender a cultivar ese espacio de paz interior que tienes dentro de ti, esta es la oportunidad perfecta para que vengas y lo pruebes. Será este domingo 11 de febrero a partir de las 11 y media de la mañana, donde quien asista podrá descubrir cuatro claves para mejorar nuestras relaciones humanas y herramientas para vivir en armonía. Y ahora vamos con la predicción del tiempo para mañana jueves. Mañana jueves 8 de febrero los cielos amanecerán despejados, pero la inestabilidad irá en aumento con el pasar de las horas hasta quedar cubiertos con lluvias por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, mientras que al amanecer se registrarán 10 grados y al caer la noche los termómetros rondarán los 16. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, rincón de las fotografías del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes por WhatsApp al número que aparece en pantalla, como las que van a ver a continuación. Pueden seguir enviándonos por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Agencia Estatal de Meteorología Pueden seguir enviándonos en pantalla, o seas de la Agencia Estatal de Meteorología y en pantalla de la Agencia Estatal de Meteorología Y nos vamos con la 뭐야, que es una situación muy interesante de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos vamos con la primera vuelta. Agencia Estatal de Meteorología Y nos vamos con la apertura. Y nos vamos con la primera pregunta en la que aparece en pantalla. Estas han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en el informativo. El área de turismo informa que las empresas del sector interesadas en obtener los sellos oficiales de calidad y sostenibilidad pueden solicitarlo antes del 9 de febrero. El reciente convenio de la Junta con el Instituto de Calidad Turística Española permitirá la bonificación de los gastos de la certificación. Ha abierto el plazo de solicitud de ayudas de la Junta de Andalucía para las rehabilitaciones de viviendas que mejoren su accesibilidad. Se pueden tramitar hasta el 4 de marzo. La Concejalía de Deportes informa de una ampliación de plazas y horarios para la modalidad de natación de bebés nivel 0 y nado libre. Con la creación de estos nuevos grupos se pretende reducir la lista de espera. Novedades en el carnaval. Ya se conoce el orden de las actuaciones del concurso tras el sorteo público celebrado ayer. El carnaval en los bares, por su parte, se celebrará el sábado 17. Y este domingo 11 de febrero, a partir de las 11 y media de la mañana, el Templo Budista Kadampa, ubicado en Alaurín el Grande, acogerá una conferencia gratuita a cargo de Genshoka, en la que la maestra ofrecerá cuatro claves para mejorar las relaciones humanas. Con esto llegamos al final. Tienen más noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. También mañana a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Y ahora se quedan con imágenes muy propias de estas fechas. Todo un clásico de las primeras semanas del año. Los almendros en flor. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.